El Departamento de Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo de la Asamblea Legislativa presenta Asamblea Legislativa Noticias Porque hay cosas buenas que decir Bienvenidos a Asamblea Legislativa Noticias Les saluda Rocibel Barrantes y Juan Pablo Estrada De seguido nuestros titulares Avanza a investigación en seres humanos INSS apoya girar recursos de obra pública Solicitan pronta aprobación de proyectos para proteger recursos marinos Analizan oportunidades y demanda de empleo para futuros profesionales Aprueban cooperación con Perú Analizan oportunidades y demanda de empleo para futuros profesionales Muchos profesionales, poco empleo La educación que demos en las universidades La capacidad no solamente debe ser en la educación universitaria cuando ya están insertos Sino que posiblemente la orientación de nuevas posibilidades debe ir desde los colegios Debe ir desde la formación básica donde se demuestren los conocimientos Las actitudes, los saberes que pueden tener para tratar de orientarlos En segundo lugar, creo que es necesario presentarle a los jóvenes ¿Cuál es la realidad de las diferentes profesiones? Miguel Gutiérrez Saxe, del Estado de la Nación Manifestó los principales desafíos que enfrenta y enfrentará el país En los próximos años con respecto a su productividad y espacio para la demanda laboral Avance investigación en seres humanos La investigación biomédica en seres humanos podría ser aplicada en Costa Rica Luego de que el Plenario Legislativo aprobara en primer debate el expediente 17.777 Entre los puntos que contempla el proyecto están que el Estado garantizará los derechos Y la seguridad de los participantes involucrados en la actividad investigadora Igualmente, velará por el cumplimiento de las normas éticas que orienten la investigación en seres humanos Y establecerá estrictos mecanismos de regulación, control y seguimiento Que aseguren la protección de las personas participantes En este nuevo proyecto se crea además el Consejo Nacional de Investigación en Salud Como un órgano independiente, multidisciplinario, de carácter ético, técnico y científico Adscrito al Ministerio de Salud La diputada del Partido Acción Ciudadana, María Eugenia Venegas-Rinol Señaló las dudas con este proyecto de ley Hay gente muy seria trabajando en el tema de la investigación Que se ve perjudicada justamente por no tener una ley Yo pienso que este texto es un texto que tiene problemas Pero para dar paso a las mayorías Y que la votación se llevara a cabo Yo llegué a una negociación en el sentido de que retiro mis mociones Pero no voy a apoyar el proyecto Dejo una justificación de todas y cada una de las mociones que reiteré Y hablaré por el fondo Y haré la consulta constitucional como creo que corresponde Por su parte, la diputada de la Unidad Social Cristiana, Gloria Bejarano Almada Resaltó las bondades de los estudios En fin, creemos que es un proyecto que ha llegado a su momento de maduración Es un proyecto que está listo para ser votado Es un proyecto, digamos, controversial Todo lo que trata con los seres humanos es controversial en última instancia Pero es un proyecto que reúne todas las condiciones necesarias de protección a la vida humana La legisladora del Movimiento Libertario, María Los Alfaro Murillo, celebró la aprobación del proyecto de ley Es un proyecto país, realmente Ha habido un espacio de tiempo ya muy prolongado De casi dos años En los que se tuvo que detener la investigación Para probar medicamentos nuevos Para probar algunos procedimientos Algunos, lo que se llamarían nuevas técnicas O nuevos procesos en pacientes para atender enfermedades Que hoy son muy serias Y que están atacando la salud de nosotros los costarricenses Y que a través de la investigación Se podría avanzar en el conocimiento Para la atención de esas enfermedades Buscan dar rango de ley a Red de Cuido Fernando Marín, ministro de Bienestar Social y Familia Compareció ante los diputados de la Comisión Especial Permanente De Ciencia, Tecnología y Educación Para exponer las ventajas del proyecto de ley Para Red Nacional de Cuido y Desarrollo Infantil El jerarca señaló que la Red de Cuido Se financiará con un aporte del 4% De ingresos anuales del Fondo de Asignaciones Familiares FODESAF Y el costo de este programa será adicional al 8% del PIB Que se destina para educación El ministro de Bienestar Social Mencionó que no se busca llegar al 100% de cobertura Pero sí crear un sistema que trabaje En conjunto con las municipalidades Asociaciones de Desarrollo, asociaciones solidaristas Organizaciones no gubernamentales Cooperativas y otros entes Un proyecto que ya desde el punto de vista técnico Y desde el punto de vista de la experiencia Que hemos desarrollado en el país Y que hemos compartido también Con experiencias a nivel internacional Pues es un proyecto de ley Que se ajusta a las necesidades Que tenemos en este momento Para sentar las bases De un sistema universal De cuido y desarrollo infantil Que es la aspiración Que creo que debemos Tratar de lograr En los próximos 10 o 15 años Los integrantes de dicho panel legislativo También dictaminaron en forma unánime Un proyecto de ley Que busca la igualdad salarial Entre hombres y mujeres Y otra iniciativa Para crear un impuesto A los moteles y lugares afines Dichos recursos serán administrados Por el Instituto Mixto de Ayuda Social Y destinados a la atención De personas y familias En condición de pobreza Y pobreza extrema Instituto Nacional de Seguros Apoya proyectos para girar recursos Para obra pública Guillermo Costén La Presidenta Ejecutivo Del Instituto Nacional de Seguros Se mostró a favor De invertir dinero En obra pública Y el jerarca Asistió a la Comisión De Asuntos Económicos Para referirse A los proyectos Sobre creación De un fideicomiso Para la construcción Y mantenimiento De la carretera San José San Ramón El jerarca Indicó que ya llegó El momento De que la Asamblea Legislativa Mediante un proyecto de ley Permita usar recursos De los costarricenses En este tipo de obras Este proyecto de ley Lo que trata es De viabilizar De forma rápida La concreción De un proyecto Que considero Que es muy importante Para los intereses Del país Porque sirve Al área De mayor Actividad Económica De este país Que es la ruta San José San Ramón Que lo que se propone Es perfectamente Realizable Que en esta asamblea Reside el poder Del pueblo Y este es un proyecto Que a nadie le hace daño Los diputados Del Partido Acción Ciudadana Miembros de la comisión Insistieron en la necesidad De modificar el texto Para crear un fideicomiso Para obra pública Pero que no lleve Un fin de obra específica Aprueban cooperación Entre Costa Rica Y Perú Mejorar la cooperación Técnica y científica Entre Costa Rica Y Perú Es el objetivo De un proyecto De ley Dictaminado Positiva Y unánimemente Por los diputados De la comisión Permanente especial De relaciones internacionales La iniciativa Se tramita Bajo el expediente 18.815 El presidente De la comisión Legislativa Oscar Alfaro Explicó Que el proyecto Aprobado Permitirá Elaborar Y ejecutar De común Acuerdo Entre ambos Países Programas Y proyectos De cooperación Técnica Y científica Esta es una manera De vincularse más Entre ambos países Es una cooperación Técnica y científica Dentro de aspectos diversos Y hoy entonces Pues siempre Debemos buscar Estas formas Y superficies De entendimiento Y relacionamiento Con la comunidad Internacional Especialmente La latinoamericana En el acuerdo Ambos países También se comprometen A apoyar La participación De organismos Y entidades De los sectores Público Y privado De las universidades E instituciones De investigación Científica Y técnica En la ejecución De los programas Y proyectos De cooperación Tribunal Supremo De elecciones Se opone A la reforma Al código electoral Que se conoce En la comisión Permanente De asuntos jurídicos Bajo el expediente 18.851 Así lo dio a conocer El presidente Del tribunal Luis Antonio Sobrado González En el grupo Legislativo La iniciativa Permite que Las personas Jurídicas Nacionales Puedan realizar Donaciones Contribuciones O aportes A los partidos Políticos Tema que Según Sobrado Ya fue superado Es una autorización Con trampa Que parece Legitimar Pura y simplemente Toda forma De donación De personas Jurídicas Cuando el tribunal Ha dicho además Que el acto De cazar dinero A los partidos Políticos Es un típico Acto de participación Política Que como tal Está reservado Para los ciudadanos Para las personas Físicas Que son los titulares De los derechos Políticos También adiciona Funciones A los fiscales Incrementa Del 15 Al 50% El financiamiento Anticipado Se brinda Servicio Gratuito De transporte Público Al día De las elecciones Así como Multas En caso De incumplimiento Entre otros La comisión Recibió A los representantes Del Tribunal Supremo De elecciones En sesión De trabajo Ya que No hubo Córum Solicitan Pronta Aprobación De proyectos Para proteger Recursos Marinos El despacho A la diputada María Eugenia Venegas Renault Organizó Una actividad En conjunto Con la Fundación Mar Viva Para promover La aprobación De varios Proyectos De ley Por parte De los próximos Diputados Esas iniciativas Pretenden Proteger El mar Y promover Una explotación De sus recursos De forma Sostenible Y amigable Con el ambiente La legisladora Lamentó Que durante Esta administración Muchos proyectos Se hayan quedado Rezagados En su aprobación Dentro De esas iniciativas Citó La creación Como Vice Ministerio De la Rectoría Del agua Y el mar La reforma A la ley De pesca Para evitar El aleteo De tiburón La prohibición De la pesca De camarón Por arrastre Y la reforma De incopesca Propuesta Por la comisión De notables Los diversos Partidos políticos Deben asumir Como propia Esta agenda Legislativa Y de eso Tratamos hoy De participar Les haremos llegar Si no vienen Directamente a la actividad Les haremos llegar Pues toda la agenda Que se encuentra En estos momentos En corriente El mismo sentimiento Externó El director general De la fundación Marviva Jorge Arturo Jiménez Ramón Cuando dijo Que existen Más de 120 Proyectos de ley Y convenios Internacionales Que aún No se ratifican Que tiene que ver Con temáticas marinas Alrededor de cuatro Ejes principales Uno que tiene que ver Con gobernanza Del mar Definiciones De límites Y cosas de ese tipo Otro que tiene que ver Con acceso A recursos Pesqueros Y Y las artes De pesca Etcétera Otra Otra tercera línea Que tiene que ver Con navegación Marítima Y todo lo que tiene Que ver Con la regulación Del tráfico marítimo En nuestras aguas Jurisdiccionales Y un cuarto Que tiene que ver Con la contaminación De las aguas marinas Avalan crear Fondos de atención De vivienda En casos de emergencia Ante los diputados De la Comisión Especial De Punta Arenas Guido Alberto Monge Fernández Ministro de Vivienda Y Asentamientos Humanos Ratificó la creación Del régimen de excepción Por emergencia Para la atención De soluciones De vivienda De interés social En casos de emergencia La iniciativa Pretende autorizar Al Sistema Financiero Nacional Para la vivienda Para que contengan Un régimen de excepción En los criterios De calificación De los beneficiarios Con esta medida El Estado Podrá apoyar Al ciudadano Que tenga pérdida Parcial o total De la vivienda Siempre que los daños Sean provocados Por emergencia nacional Declarada Catástrofe natural O producidas por siniestro El primero es Atender a personas Sin núcleo familiar Que hayan sido afectados Por un desastre natural Lo segundo es Que se retire El tope de solución De bono ordinario Que hoy en día existe Para los casos De emergencia Que ya tuvieron bonos Antes Se amplían Los beneficios Del artículo 59 Hasta los seis salarios Para casos Que han sido afectados Por emergencia Y Algo que es También muy importante Los casos Deben de distinguirse Al ingreso En las entidades Autorizadas Para separar Los casos Ordinarios De los casos Que requieren Un tratamiento Extraordinario La propuesta Establece Trámite administrativo Y autorización De permisos De manera expedita Con el fin De brindar Una ayuda Pronta y oportuna A los damnificados El ministerio De vivienda Estima Que 40% De las personas Que han sido Afectadas En el pasado No han recibido Ayuda Por falta De la legislación Propuesta Gracias por su compañía Los invitamos A acompañarnos En una próxima entrega De Asamblea Legislativa Noticias El Departamento De Relaciones Públicas Prensa Y Protocolo De la Asamblea Legislativa Presentó Asamblea Legislativa Noticias Porque hay cosas buenas Que decir Si tiene alguna consulta Sobre el Congreso Puede visitar El portal legislativo www.asamblea.go.cr Además Puede seguir Las transmisiones Del plenario En dicha web A las 2 y 45 De la tarde De lunes a jueves En Facebook Somos Asamblea.legislativa.costarica Y en Twitter Nos encuentra En Arroba Asamblea.cr En YouTube Somos Parlamento.cr